El Procurador General de la Nación Bueno amigos de Vox Populi hablamos con el alcalde de la ciudad de Zipaquirá Wilson García Fajardo, alcalde buenos días, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, ¿cómo ha estado alcalde? Muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que nos están viendo por cualquier medio de comunicación Bueno, acaba de terminar la reunión de rendición de cuentas del Procurador General de la Nación ¿Alcanzó a dialogar con el Procurador? ¿Qué intercambio se logró hacer en esta mañana? Claro que sí, hicimos una gestión, realmente estuvimos participando en la selección de la ciudad en la cual el señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo hiciera su programa de rendición de cuentas a nivel nacional esta es una rendición de cuentas a nivel nacional, competimos con Barranquilla, con Manizales, con Villavicencio y digamos que Zipaquirá tiene unas características especiales de acuerdo a su ubicación estratégica pero también un gran escenario que tenemos que ponerlo al servicio de todos entonces hemos sido beneficiados con haber seleccionado la Procuraduría General de la Nación a nuestro municipio para hacer la rendición de cuentas allí estuvimos conversando con él frente a varios temas que ahora nos interesan el primero es el plan de ordenamiento territorial el POT ha generado una controversia enorme en varios de los municipios de Cundinamarca y nosotros hemos querido hablar con él para brindar un acompañamiento y una asesoría por parte de la Procuraduría a la formulación del plan de ordenamiento territorial de Zipaquirá y él amablemente pues nos ha brindado ese respaldo hay una Procuraduría de Tierras que nos va a brindar todo el acompañamiento para garantizar que ese proyecto que hoy está en estudio podamos recuperarlo, hacer un análisis, poder revisar el tema de las áreas de expansión incluir un capítulo ambiental muy importante y establecer una franja institucional que permita que el desarrollo de Zipaquirá hacia la ciudad de los servicios pueda ser una realidad Es decir, ¿se detendría el trámite que tienen en la CAR en este momento la concertación que tiene el municipio con la CAR en este momento sobre el actual estudio de POT? Realmente el plan de ordenamiento territorial ha sido radicado por la administración anterior lleva un proceso en la CAR en la cual se ha hecho la revisión del capítulo de riesgos como lo establece la ley nosotros vamos a solicitar a la CAR poder retirarlo para ver digamos todo el componente de los usos del suelo de la ciudad pero sin perder el tiempo que ha venido en estudio la aprobación de ese capítulo de riesgos que es muy importante ¿Ustedes le propondrían ajustes al actual proyecto? Realmente nosotros queremos disminuir las áreas de expansión hay unas áreas de expansión que ya están establecidas y que no se han consolidado y el gobierno anterior de alguna manera en sus estudios estableció incrementar las áreas de expansión nosotros queremos reducirlas y establecer un capítulo ambiental bien importante establecer unos corredores, unos parques lineales la recuperación de unas fuentes hídricas por ejemplo la quebrada, la arteza y el amoladero necesita las adecuaciones hidráulicas debemos establecer la franja institucional que queda sobre la avenida industrial para poder proyectar colegios, universidades, la estación de bomberos que hoy no tiene establecido el uso del suelo en nuestra ciudad también queremos establecer el desarrollo agroindustrial que puede estar establecido para construir nuestra central de abastos del norte para seguramente establecer ahora cuál será el destino y el lugar más apropiado para ubicar el frigorífico y la plaza de ferias de Zipaquirá y decisiones como esta pues queremos hacerla de la mejor manera no hay otro interés que sacar adelante el desarrollo de la ciudad y por eso hemos pedido formalmente a la Procuraduría que nos brinde un acompañamiento en el proceso Entonces son dos noticias alcalde uno, acompañamiento de Procuraduría y dos, retiraría usted el proyecto de CAR para hacerle ajustes Vamos a hacer, digamos, con la CAR un acercamiento tenemos la próxima semana una reunión con el director general para estudiar la posibilidad de hacer un retiro para el análisis de la distribución del uso del suelo que tiene la ciudad pero sin perder el estudio que ha llevado hasta el momento el capítulo de riesgos Esa es la alternativa que tenemos vamos a hacer el acercamiento con el director general de la CAR para ver si es posible que podamos sacarlo adelante ¿Qué pasaría con la consultoría? La consultoría ya terminó, alcalde ¿Ya fue liquidado el contrato de consultoría que contrató la administración anterior? La administración anterior ha contratado la consultoría la consultoría sigue no se ha liquidado porque dentro de sus obligaciones está rendirle el acompañamiento al proceso hasta tener la socialización con el consejo la concertación con la CAR y después una posterior aprobación por parte del consejo municipal y ya que quede en firme digamos que contempla todo el seguimiento hasta la aprobación final Bueno, alcalde, pero ese es un tema muy importante yo creo que más adelante seguramente vendrán más detalles de este anuncio que usted hace hoy sin embargo, el tema que queríamos plantearle hoy es uno que usted nos contó el fin de semana y es el relacionado con el estudio de actualización catastral para Zipaquirá ¿Ha tomado usted la decisión de comenzar ese proceso? Sí, realmente digamos, más que tomar la decisión es que nos obliga la ley la ley establece hoy que todos los municipios deberán hacer la actualización catastral cada cinco años y en el municipio de Zipaquirá llevamos 11 años sin hacerlo y yo creo que más que un alcalde necesitamos un gerente que logre proyectar el fortalecimiento de las finanzas del municipio por supuesto que vamos a iniciar el proceso de estudio de actualización y esa actualización estará dirigida a aquellos predios que eran lotes y después de hace más de 11 años se han convertido en edificios tenemos edificios de 12 pisos que hoy pagan su impuesto predial como lote necesitamos que cada uno de estos apartamentos empiece también a pagar sus obligaciones tributarias como lo hacemos todos los, la mayoría de los zipaquireños esa actualización propende por aquellos edificaciones nuevas que entren a formar parte del tributo y puedan fortalecer las finanzas de nuestro municipio ¿Lo contrataría en lo inmediato alcalde? ¿Cómo sería esa contratación? Realmente queremos en el menor tiempo posible hacer el procedimiento que indica la ley hoy establece la ley que debemos primero establecernos como un gestor catastral y estamos adelantando todo el procedimiento para convertirnos en gestores catastrales ¿Pero qué representa eso en la práctica alcalde? Lo que representa en la práctica es que anteriormente todo estaba a cargo del Instituto Agustín Codazzi y los procesos eran muy demorados y muy largos por la congestión que tiene los más de 1.100 municipios de todo el país lo que la ley ha establecido es que los municipios podemos administrativamente poder avanzar sobre todo los municipios de más de 100.000 habitantes podemos avanzar para hacer una actualización catastral de manera dinámica multipropósito se llama es que no cada 5 años nos esperemos hacer una actualización sino que cada vez que un contratista, un constructor quiera construir un edificio entra de inmediato de una vez a la base de datos de registro para que empiece también a hacer sus aportes catastrales en el momento en que ejecutan las obras es dinámico, es todos los días por eso se llama multipropósito ¿Eso cuándo sería? ¿Cuánto y cuánto le costaría al municipio ese estudio? Bueno, realmente estamos haciendo, digamos, la solicitud de ofertas para saber la magnitud de ese proceso una actualización catastral puede valer alrededor de unos para un municipio por ahí 4.500 millones de pesos para un municipio como Zipaquirá con las características que tiene con más de 53.000 predios yo creo que puede ser de este tamaño pero la buena ya la cofinanciación de más del 90% por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es decir, que la CAR podría hacer el aporte de hasta un 90% de esos recursos y el 10% del municipio de Zipaquirá cofinanciado, CAR pone la mayoría y comienzan estudios de actualización catastral en Zipaquirá ¿Cuándo tendríamos resultados? ¿Y eso tendría implicaciones ya en prediales del próximo año? ¿Es decir, en recaudo del próximo año? Realmente lo que nosotros queremos en este momento es adelantar los estudios y el proceso para podernos constituir como gestor catastral hasta que eso no se dé ya la ley establece sus tiempos podemos avanzar con el siguiente paso Usted decía que en lo que conversamos el domingo nos decía que hay muchos quienes podrían ser contribuyentes de industria de comercio que no lo están haciendo y muchos también que estarían obligados a ser contribuyentes de impuesto predial tampoco lo están haciendo ¿Qué cifras tiene? Realmente cerca del 43% de establecimientos de comercio y de vivienda no hacen sus aportes nosotros tenemos que adelantar una campaña para que todos, todos hagamos sus aportes no solamente algunos debemos hacer que el 43% de los establecimientos de comercio también hagan sus aportes y la contribución al municipio solo de esta manera fortaleciendo nuestros recursos que podemos sacar adelante el desarrollo ¿Con qué porcentaje crecería el presupuesto del municipio? Nosotros hemos establecido una proyección gradual para los próximos cuatro años y tenemos unas metas que nos hemos puesto año a año pero el objetivo es ojalá duplicar el presupuesto al finalizar nuestro periodo de gobierno Alcalde, finalmente y muchas gracias por el tema del catastro y por el tema también del plan de ordenamiento territorial ha sido movida la fecha trasladada a la fecha de la reunión con el gobernador de Cundinamarca para plan de desarrollo departamental Hacerle una invitación a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento queremos invitarlos a formar parte de la construcción del plan de desarrollo departamental que lidera nuestro gobernador Nicolás García estaba inicialmente prevista para el próximo viernes y ha sido reprogramada para el martes 11 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo Arena de Sal del municipio de Zipaquirá allí contaremos con la presencia de los 11 alcaldes de la provincia de La Sabana Centro y también de todos los concejales de los líderes comunales seremos nuevamente anfitriones del municipio de Zipaquirá para la reunión provincial de La Sabana Centro Alcalde, finalmente ahora sí, escúseme pero se me dan estos temas y no todos los días tengo la posibilidad de conversar con usted programa de alimentación escolar ¿cómo comenzó en Zipaquirá y cómo va el contrato el contrato nuevo de PAE para garantizar todo el año la alimentación escolar de niños y niñas? Este es un esta es una digamos es un tema bien sensible que en todo el país ha estado bien sensible nosotros lo que hemos hecho es es garantizar y acelerar los procesos ya tenemos el proceso colgado en las en las páginas de contratación para que se puedan presentar necesitamos garantizar que la entrada de los niños al colegio arranque con la alimentación escolar y eso es lo que estamos estableciendo en el programa Bueno Alcalde muchas gracias muy amable muchas gracias a todos ustedes y en Zipaquirá absolutamente puertas abiertas tanto para los medios de comunicación como para cualquier persona que quiera visitar nuestro municipio y Gracias.